Pues a mí eso me encanta, de verdad, me parece genial. ¿Has conocido algún vampiro así? Señor. Eso no me va, yo necesito algo más. ¿Algo más? Quiere enamorarse de la comida. Lo suyo me gusta y no le chuparé la sangre. Además, mi padre me envía sangre todas las semanas.